bienvenidos a mi canal de hilita y sus perfumes soy Seila en el día de hoy os voy a traer una reseña con la casa de Swiss Arabian con la que cada día pues estoy más encantada cada perfume que pido es mejor que el anterior y de verdad que bueno os invito a que probéis algún perfume que creáis que sus componentes os pueden gustar porque realmente merece la pena y aquí viene el trocito de historia bien esta casa Swiss Arabian está formada por Hussein Adam Ali que nació en Yemen en el año 1944 con 30 años en el año 74 emigró a los Emiratos Árabes Unidos para buscar formas de seguir con su tradición familiar en la industria del perfume y no pasó mucho tiempo cuando consiguió su sueño justo al año un fabricante famoso suizo que sé que es Gibaudan se fijó en él y acordaron de crear una línea de perfumes de ahí viene el nombre Swiss de suizo y Arabian de el señor Hussein Adam Ali bien esto además ellos empezaron de forma humilde haciendo pues supongo que unos cuantos y se ha ido abriendo el mercado a tal punto de que ya tienen más de 80 países o sea a nivel internacional empezando con unos orígenes muy humildes es una marca bastante conocida a nivel mundial el lema del señor Hussein Adam Ali es paciencia honradez constancia amor y no rendirse nunca y para él tuvo una gran influencia su madre la cual pues él tenía un tremendo respeto y también era una apasionada de los perfumes otra cosa bonita de la marca Swiss Arabian es que parte de lo que ellos ganan que debe ser mucho lo invierten para proyectos humanitarios de construcción de escuelas en la India Afganistán y África así que ya sabéis que cuando estáis comprando cualquier perfume de esta marca parte de vuestro dinero se va a ir a esta bonita acción y una vez ya ha concluido este pequeñito trozo de historia que siempre viene bien os voy a presentar el perfume que se llama Wild Spirit o espíritu salvaje esta es la caja y por aquí tenemos el perfume precioso además es pesado porque esto es cerámica bien como algo más que quiero incorporar un elemento en mis reseñas a partir de ahora bueno como sabéis soy andaluza soy sevillana y para mí un elemento muy importante que forma parte de mi cultura y de mi educación y de mis antepasados es el abanico entonces como mi abuela siempre lo usa en verano abuela te mando un besito pues para olerlos como yo ya me lo pruebo en piel para poder lo voy a incorporar a partir de ahora así que vamos allá no me digáis que no es una belleza de botella vamos a poner así y así también lo percibo mejor no me digáis que no es coqueto el pañuelito hay el pañuelito el abanico vale me encanta bueno este perfume tiene unas notas de salida cítricas que son la naranja la bergamota y el verde tiene unas notas de corazón que son notas frutales las cual las estoy percibiendo ahora tiene nardo o tuberosa de nuestros queridos aztecas mexicanos que nos la trajimos de allí de hace cuatro siglos como dije en otra reseña y el jazmín el jazmín se lo siento menos pero está presente también aunque un poquito le acapara más el nardo en este caso os voy a leer la descripción de cómo ellos describen su perfume y ya con esto yo creo que concluimos bueno os daré mi opinión personal pero de verdad que me parece bueno una descripción perfecta la descripción que ellos dan a este perfume para mujer es que es para una ella es da vida por la noche brilla la luz de la luna y sus sentidos despiertan y se suavizan con las flores que la siguen mientras se mueve ella es una criatura de instinto solo la naturaleza puede gobernar su espíritu salvaje mientras se mueve entre la multitud no puedes quitarle los ojos de encima su belleza deslumbra ella tiene tu corazón para siempre es una fragancia floral frutal y según dicen sofisticada y juguetona con un cálido acabado amaderado que esto si se lo nota también el sándalo es lo que le da el cuerpo a a todo estas notas florales frutales bien como concluye esta descripción de este de este perfume que es espíritu salvaje está inspirado en la belleza felina de una leona es ideal para la noche y en mayúsculas pone y si no podéis entrar en la página y verlo que lo he cogido de ahí indomable intocable e inolvidable no me digáis que no es una descripción maravillosa bueno el olor y aquí viene ya mi opinión personal al margen de toda esta chuletita que tuve que hacer porque claro no me puedo memorizar todo lo que dicen porque me apetecía que lo supierais porque a mí todos los perfumes siempre van inspirados en una historia por lo menos los perfumes tan originales como los de Swiss Arai mi opinión personal es que ya lo he dicho cada día esta casa árabe me gusta mucho más porque creo que tienen que trabajan muy bien la fijación que es lo que también importa puesto en piel yo llevo desde las 11 de la mañana con él ya lo he probado en otros otros días después de ducharme de hidratarme bien me puse el perfume y ahora mismo va a hacer pues 7 horas 7 horas que ya lo estoy usando y la verdad que estoy encantada porque me lo han elogiado y me han dicho que de dónde cómo se llamaba el perfume porque no le recordaba a nada esto me lo ha dicho alguien que trabaja en perfumería porque siempre que puedo me escapo por allí a ver entonces yo es un perfume que recomiendo de verdad que sí para que os hagáis una idea es como tener un buquet de flores blancas recién cortadas que lo ponen todas juntas en un ramo así un buquet precioso que las han regado primero con una agua que estaba bañada o macerada en frutas y que vienen y que este agua la venía dentro de un cuenco o de un atomizador de madera de sándalo esa sería la descripción de este perfume que es un perfumón su precio no está tan mal ronda los 43 euros ya sabéis qué página la venden porque aquí en España no hay ninguna tienda física para poder comprarlo pero merece la pena muchísimo yo lo veo para cualquier momento o sea no abruma tanto por el día aunque sí que por la noche destacaría o sea destaca tanto de día como de noche como ahora aquí hace más frío la flor no se me ha hecho muy pesada y igual por eso también he tenido mayor durabilidad en cuanto a proyección y estela yo diría que dura media alta su duración media alta en torno a las 8-10 horas bien bien porque todavía huele bastante es un perfume que sería en la línea no digo que sea ni un clon ni igual ni mucho menos para que os hagáis una idea va en la línea de Michael Kors Michael o el de Kim Kardashian Kim Kardashian que fue el primero que hizo que también está inspirado pues en nardos jazmín es un floral también entonces por ahí sería para que tengáis una liviana idea si no conocéis el de Michael Kors Michael es más fácil que podáis ir a algún sitio que todavía está vigente lo podéis localizar en cualquier perfumería de cualquier sitio y no digo que sea igual como os he dicho pero sí que va en esa línea así floral frutal y por supuesto no hay una ocasión no veo una ocasión porque yo hoy me lo he puesto durante el día fíjate pero sí que es verdad que me ha arreglado que tenía un compromiso y que bueno me han elogiado el perfume en dos sitios diferentes entonces no tengáis miedo de comprarlo de usarlo porque en cualquier ocasión y además es que los perfumes se ponen cuando a uno le apetece a lo mejor a mí de noche no me apetece ponerme de nada cosa que no podría ser pero me ha apetecido ponérmelo hoy de día me ha quedado bien con lo que llevaba y perfecto o sea que no hay sí que algunos requieren de unas ocasiones más especiales pero este lo veo bastante ponible porque también estamos en la época de entrando ya en el invierno entonces no los perfumes no son tan pesados abajo en la caja de descripción tenéis mi correo tenéis mi instagram si todavía no os habéis suscrito os podéis suscribir ahora es el momento si tenéis alguna duda acerca de cómo conseguirlo me mandáis un correo sin ningún tipo de problema que para eso estoy para poder ayudaros y si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10 le pondría un 8 sí señor un 8 creo que es una nota porque realmente lo merece así que bueno eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado mi reseña y os mando un besito perfumados a todos chao un 8 un 9 un 8 un 9